1 y 50 de la tarde, tiempo para conocer nuestra empresa invitada de hoy a Emprendiendo Historia de Vida Empresaria. Cultura de la innovación, la ruta de las ciudades inteligentes. Bajo esa premisa, la Alcaldía de Medellín liderará del 24 al 29 de septiembre una nueva versión de la Semana de la Innovación en Medellín. Va a ser la primera vez en los tres años de Ruta N que vamos a ofertar una variedad de actividades para todos los públicos. Públicos desde jóvenes, emprendedores, empresarios y ciudadanía en general. En total son 12 instituciones que están promocionando más de 17 eventos gratuitos para cerca de 5.500 personas. Responde a una necesidad de la sociedad y es que reconozca, se apropie y encuentre en todas estas actividades las oportunidades a las cuales puede acceder. Sienta que las actividades que se lideran desde la Alcaldía y desde la región es una apuesta de todos los actores del Sistema Regional de Innovación, como es este caso con la Semana de la Innovación. Además del talento nacional, a la Semana de la Innovación asistirán 15 expertos internacionales, entre ellos personalidades de la NASA, de Sony Pictures y de la industria digital mundial. ¡Suscríbete al canal!